Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente. La segunda oportunidad que tenemos de hacer el modelo Naciones Unidas, ya el año pasado hicimos uno, pero fue más cerrado entre la universidad y ahora nos ampliamos un poco más a otras universidades y también a estudiantes del último ciclo de los colegios. ¿Quiénes están participando con universidades? Están universidades de la UTI, también están por venir gente de Asunción, el Nacional de Asunción y colegios como el Juan XXIII y del Centro Regional. ¿Eso va a ser hoy? Sí, hoy y mañana serán las sesiones. ¿Qué buscan estas sesiones? ¿Qué temas abordarán? Bueno, se van a tratar dos órganos, el Consejo de Seguridad y el ECOSOC, el Consejo Económico y Social. En el Consejo de Seguridad se busca, se va a tratar el tema de conflicto en Siria, en el que se va a dar una posible solución a ese conflicto. Y en el ECOSOC se van a tratar temas como la participación de la mujer en el desarrollo económico y social y el desempleo juvenil y la migración juvenil. ¿Aportan temas locales o temas internacionales? Temas internacionales que afectan a nivel internacional. Porque como es un modelo de Naciones Unidas, siempre tratan temas internacionales. Pero por supuesto, el ECOSOC, como el desempleo juvenil y la participación de la mujer, son también, afectan a la región, verdad, como un tema local. ¿Apoyo de dónde? Sí, tenemos apoyo de la Cooperativa Universitaria, de la Facultad de Humanidades, del Centro de Información de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Asunción, y la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de Encarnación, y la Gobernación, por supuesto. Realmente es un espacio importante y más la oportunidad que tienen los jóvenes de pasar por esta experiencia, es el segundo año consecutivo que estamos viendo cómo trabajan y la formación que le da a los jóvenes, que son líderes que próximamente estarían ocupando cargos también. Entonces, esa simulación le ayuda a mejorar. ¿Siempre abierta? Siempre abierta, son espacios que se deben aprovechar y que los jóvenes lo deben hacer también para poder ir creciendo personal y profesionalmente.